Primero acuerdo, trabajo en equipo. Es importante porque uno puede, si uno no entendió algo y el otro sí, el otro también le puede explicar y pueden trabajar los dos en equipo. Mi segundo acuerdo es orden y disciplina. Sirve para, por lo menos, cuando alguien está parado, decirle qué se siente para seguir haciendo la tarea y todo eso. Bueno, el tercer acuerdo es participación en clase. Esto es muy importante porque a uno le demuestra a la profesora y a los demás que ya aprendió y con las preguntas que hace puede aprender más. ¿Y los demás pueden aprender de los que participan? De los que participa el que le mete la mano. Mi cuarto compromiso, levantar la mano cuando la profesora termina de leer, explicar todo y levantar la mano a pedir la palabra. El quinto acuerdo es escuchar porque si uno está hablando y la profesora también, es muy difícil aprender y no puede escuchar y se distrae. Y por respeto, ¿no? Por respeto también. El sexto acuerdo es el cuidado, el material, porque uno le da las cosas y no tiene que cuidarlas o si no las tiene que pagar. Tiene que entregarlas tal como se la diera. El séptimo acuerdo es no distractores, no traer cosas que lo interrumpan en clase 1 porque así puede aprender más. Gracias.